bienvenidos queridos amigos una vez más aquí en tu canal favorito aunque tú no le creas en esta oportunidad me encuentro en el distrito de san rafael la provincia de ambos del departamento de huánuco así que amigos acompáñenme en esta aventura bueno amigos nos encontramos en el distrito de san rafael la tierra angelical en la actualidad en nombre del pueblo recae en la imagen del ángel san rafaelito patrono del pueblo cuya fiesta se celebra con mucha devoción el 24 de octubre de cada año este bonito distrito de san rafael se encuentra a una hora aproximadamente desde la misma ciudad de huánuco caminar por sus calles te transmite paz y tranquilidad y lleno de colores vivos que transmiten mucha alegría aquí en san rafael san rafael también tiene sus zonas turísticas así que amigos será buen motivo para regresar por aquí bueno amigos dejamos el distrito de san rafael y nos dirigimos de acá tres horas aproximadamente hacia la ciudad de tingo maría que también se ubica en el departamento de huánuco tingo maría es considerada la puerta hacia la selva peruana esta bella ciudad llamada la ciudad de la bella durmiente en honor a la montaña que presenta como emblema se encuentra en el distrito de rupa rupa en la provincia de leoncio prado en huánuco y en la capital tanto de la provincia como del distrito bueno amigos ni bien pisas los suelos de tingo maría se siente otro ambiente lleno de naturaleza eso que le dicen sabor a selva ya desde los alrededores de la plaza principal de tingo maría tomaremos una moto para que nos lleve hacia el mirador de la bella durmiente y ahora sí amigos nos vamos hacia el mirador santacruz donde vamos a poder observar el famoso bella durmiente de que me dejó la moto he caminado aproximadamente 50 metros pero el calor se siente mira me está haciendo sudar ya demasiado este calor pero miren este bello paisaje que se puede observar bueno amigos acabo de llegar al mirador san francisco de la cruz donde que se puede ver espectacular y así amigos dejamos la bella y durmiente y ahora si nos dirigimos a 30 minutos más al fondo a conocer la laguna de los milagros ahora si amigos vamos a ir a visitar la laguna de los milagros a ver que tal milagroso es la laguna ahora si me quito la mascarilla porque ya estoy solo por aquí y ahora si amigos la flecha nos indica que es por aquí y así que amigos acompáñenme porque estoy yendo solo bueno la idea es conocer de esa manera no perderte un poco pero no tanto de esta manera tu vas conociendo poco a poco incluso pueden subir aquí con la movilidad con moto todo no pues puede haber subido como otro pero yo preferí caminar pues no quiero tomar este aire limpio puro he perdido para donde es me he hecho que hay una laguna por aquí ah bueno creo que ya estoy cerca porque por aquí ya se puede observar bastante autos motos creo que es aquí incluso aquí hay restaurante donde puedes almorzar la verdad que ni con este traje ni siquiera he almorzado bueno son aproximadamente 4 de la tarde y recién voy a almorzar no espero que haya almuerzo y y y y Así que amigos, nos llegamos a un susto porque ahí se voltea el bote, así que la idea Cuando suben este bote de tinta, tranquilo, no moverse, porque casi tumban todas las personas ahí Saluden, saluden por el susto, a ver Y ahora sí amigos, una vez ya por aquí he disfrutado el paisaje bonito, el paseo en bote y todo Pero también hay muchas actividades que se puede hacer, por ejemplo el canopy, puente colgante, escalera al cielo Todo deporte extremo, no puedo comer aún Bueno, ya la idea me voy a desquitar con la comida pues Ya que no he podido disfrutar, y así que es buen motivo para regresar en otra oportunidad Sí amigos, bueno, así es la primera vez y si en caso no te alcanza tiempo Y vuelves la próxima vez, ya con mayor experiencia ya pues La Laguna de los Milagros se origina por los flujos de agua que brotan del Cerro Belén Las aguas de la laguna se encuentran por lo general cargadas de desechos botánicos Físicamente la Laguna de los Milagros ocupa un área de 40.000 metros cuadrados Y alcanza una profundidad de 8 metros La Laguna es un interesante lugar para visitar en especial si tiene interés de actividades Como la navegación, los paseos en bote, la observación de flora y fauna Las excursiones, el trekking e incluso el camping Ya que cuenta con áreas para poder montar campamento Bueno amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Así que amigos, nos vemos en nuestra próxima aventura